Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Mega Jota. Tenemos un fichaje oficial por Aguascalientes, vale, de Necaxa, y es Jorge el Mago Valdivia. Y yo escuché hablar de él hace mucho, de que era buenísimo, el mejor 10 que ha tenido Chile, sobre todo cuando subí el otro día en la reacción a Matigol, muchos me dijeron, es muy bueno Matigol, pero por favor, el mejor 10 que ha tenido Chile es Jorge el Mago Valdivia. Pues dicho y hecho ahora mismo que se ha hecho oficial, este fichaje, por parte de Necaxa, vamos a ver lo que son. Antes de comenzar el vídeo, quiero hablarte de OneFootball, una app totalmente gratuita para iOS y Android donde estarás al tanto de todas las noticias más recientes del fútbol. Podrás elegir tus clubes y selecciones a las que seguir. Además de ver las últimas noticias, podréis ver vídeos de las jugadas de los partidos y ruedas de prensa más recientes, los últimos rumores, traspasos confirmados y el seguimiento en directo de los partidos de tus equipos y ligas favoritas, aparte de todas las estadísticas de cada club y de los jugadores. Para descargaros la app, encontráis en la primera línea de descripción y comentario fijado. Sus mejores jugadas, porque el vídeo se llama Nunca olvides la magia, por cierto, lo voy a silenciar por si acaso, pero Nunca olvides la magia de Jorge Valdivia. Vamos a ver qué tal jugaba. Ojo con Robiño, eh. Ojo con Robiño, bueno, que 1-2, ahí. Vamos a ver qué tal jugaba y a ver de... ¡Pfff! ¡Qué ases de control, tú! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué está pasando? ¡Oh, desde el suelo! ¡Oh, qué taconazo! ¡Oh, temporada 2007 esto, eh! O sea, Jorge Valdivia estaba ahora mismo como retirado y estaba como comentarista, pero bueno, por favor, por favor, por favor. ¿Qué está pasando? ¡Oh, qué control, chaval! ¡Cómo lo ha pinchado! ¡Oh, sí, mirad como Ronaldinho, míralo! ¡Como Ronaldinho, míralo! ¡Esto me encanta! ¡Ojo! Detrás estaba el chupete de suazo, eh. ¡Oh, no, tío! ¡Es el Ronaldinho chileno! ¡Es el Ronaldinho chileno! ¡También la espaldiña! ¡Ja, ja! ¿Quieres la camiseta? Toma, yo te la doy. No hace falta que me la agarres. ¡Qué bueno, qué grande! ¡Qué bueno! ¡Buah! ¡Qué... Escúchame! Pero, 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 ¿y este jugador? O sea, yo escuché hablar de él y no lo he visto. Bueno, sí, Mundial 2010, sí, pero... Pero, pero, por favor. ¡Buah! ¡Qué conducción de balón! ¡Buah! ¡Qué cañito! Bueno, por favor. ¿Hola? ¡Para, para, para, para! ¡Buah! ¡Qué porra! Mira, ves, Mundial 2010. Vale, pausa. Pausa, un momento. O sea, acaba de fichar por Necaxa, pero ha estado un tiempo retirado, no sé cuánto, espero que no mucho, y estaba de comentarista. A estos jugadores la magia nunca se les olvida. La magia la tienen ahí. No sé el rendimiento que dará ya por la edad que tiene y demás, pero la magia la siguen teniendo. ¿Qué es esto? ¿Que llevo solo dos minutos de vídeo? Yo estoy alucinando, vamos a seguir viendo. Pero ojalá de verdad que en este próximo campeonato 2022 deje detalles de calidad. ¡Madre mía, por favor! ¿Qué es esto? Pero, pero, pero si es que estaba rodeado de cuatro. ¡Pupo! ¡No te creo! Nada, que... ¡Buah! Nada, nada, nada. No, no, no. No, no, va desnudo. No, baja. No, bus. ¡Uf! ¡Uf! En tu cara. Nada, 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 nada. Espera, 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 espera. Es que les vacila como quiere, tío. Les vacila como... Les vacila como quiere, tío. ¡Uy, uy, 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 uy! No, no, no te, no te creo, tío. No te creo, es que le vacila hasta el portero en la cara. Mira, 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 mira. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad, tío! ¡Qué calidad! Pero, ¿qué es esto? Bueno. ¡Bah! No, 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 no. Iba jugando desnudo, no. O sea, es abusivo esto, tío. ¡Bah, qué control! ¿No sabéis lo difícil que es eso? ¿Ni os imagináis lo difícil que es eso? Pero, ¿y este jugador? Pero, ¿por qué no se habló... tanto en su momento? O sea, en Chile sí, en Chile imagino que será eso. Pues el Ronaldinho de allí, de Chile. Porque es que tiene muchas cosas de Ronaldinho. Que Ronaldinho es Ronaldinho, ¿vale? Y Jorge Valdivia es Jorge Valdivia. Pero te quiero decir que tiene muchas similitudes. ¡Oh, qué pase! ¡Qué pase! Ronaldinho, por ejemplo, jugaba más en banda izquierda, más de extremo. Y... Aunque podía jugar también de MCO, donde quisiera Ronaldinho. Y a Valdivia lo veo de puro MCO. De 10. ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Uf! ¡Bah, qué pase! ¡Eh! Pero eso es falta. Muy al límite, casi penalti. ¡Bah, qué pase, por favor! ¡Bah! ¡No, me encanta, tío! ¡Es que me encantan estos jugadores! ¡Qué pase! ¡Es el chupete suazo, ¿no? Es el que está en carrera sin mirar el pase. ¡Sin mirar el pase! ¡Míralo otra vez sin mirar el pase! ¡Toma, Pati! ¡Pati, chupete! ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Oh, qué pase! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, es tremendo! ¡A rotura de cintura ahí al defensa! ¡No, acaba en gol! ¡Acaba en gol! ¡Bah! ¡No! ¡Tremendo jugador! ¡Es que este tipo de jugadores a mí me encanta! O sea, yo, por ejemplo, cuando reaccioné a Nelson Signia, me encantó por esto. Porque es el típico 10 del MCO de creación puro. O sea, que tiene magia. Sí, reclaman malo, pero estaban ya cayéndose. Estaban en el suelo. ¡Bah! ¡Bah! ¡Qué pase! ¡Bah! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! ¡Y sigue! ¡Bah! ¡Y sigue con el balón! ¡Dime que acaba en gol! ¡Qué pase! ¡Está solo! ¡No la falles! ¡Ay, que le iba a fallar, seguro! ¡Si no sale, ¿por qué le ha fallado? ¡Está tremendo en los pases! ¡Qué filtra, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Por favor! ¡Mira, veis! Contra España. Estos fueron en el 2010. ¡Bah! ¡Tremendo! Por eso digo que yo lo conocía del Mundial 2010, pero... Pero no me acuerdo de... O sea, no sé por qué no se hizo eco... Pues de la calidad que tenía. Es que... De verdad que es brutal. Es que fíjate qué pasa. Es que dices tú... No, es que solo lo hace a lo mejor en su club... En una liga que no es muy competitiva o... Ya, pero que es que con la selección... Enfrentándose a los mejores del mundo también lo hace. Si lo hace con la selección que se está enfrentando... ¡Vaya pase sin mirar! ¡Madre mía! Si lo hace con la selección, enfrentándose a las mejores selecciones del mundo... Ya sea una Argentina o ya sea una Alemania, España en su momento, Francia... Da igual. Da igual la selección que sea del mundo. Que sea top. En muchas. Y lo hace igualmente. Es que tiene mucha calidad y puede jugar en un club top del mundo. De cualquier liga, pero un equipo top. O sea... ¡Vaya pases, tío! ¡Qué visión de juego! ¡Qué visión de juego, tío! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Qué visión de juego! No, yo no sé si... ¡Buah! Yo no sé si la gente de verdad... O sea, él lo hace tan fácil que a lo mejor la gente se piensa que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy buen pase! ¡Ah! Ya está. ¡No, no, no! O sea que... ¡Es un pase de la hostia! ¡Mira, mira! O sea... Tiene una visión de juego increíble y una lectura también de juego, ¿eh? Y tiene carácter también. Porque tiene muchísimo carácter por lo que se ve. Muchísima calidad. Es tremendo. Es tremendo, Valdivia. ¡Buah! ¡Ojo que se viene el show de goles ahora! Que ya hemos visto regates. Hemos visto también el tema de su actitud, que tiene carácter. Tiene bastante carácter. ¡Oh, qué bien! ¡Buah! ¡Qué meadita el portero! ¡Esto es un Colo-Colo! ¡Vaya generación de jugadores ha dado aquel Colo-Colo, eh! De verdad. O sea, Alexis Sánchez... El tema del chupete suazo, Jorge Valdivia, Matías Fernández... ¡Buah! ¡Vaya golazo! ¡Arturo Vidal también! ¡Claudio Bravo! O sea... Vaya chicharros, por favor, de verdad que ganas tengo de ver el clausura 2022 y ver si todavía tiene el toque, tiene la magia. ¡Buah! ¡Qué bien ahí en la segunda llegada! ¡Qué bien! ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal, tío! ¡Es brutal! ¡Es brutal! Imagino que ahora mismo no estará para titular, ¿vale? Ya la edad que tiene y demás, no estará para titular, pero los minutos que... ¡No! ¿Cómo ha entrado eso? ¡Ah, gracias al portero! Yo digo, pero si no tiene ángulo. O sea, es que no tiene ángulo. ¡Madre mía, por favor! ¡Buah! ¡Qué golpeo, por favor! ¡Qué golpeo más exquisito! ¡Qué golpeo, de verdad! ¡Ah, es buenísimo, tío! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¿Cómo no se ha hecho eco de él en... En el fútbol europeo? En plan de que... Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo, o sea, es que... Es que creo que voy a decir ya más de él. Si es que las imágenes hablan por sí solas. Es que las imágenes hablan por sí solas. ¿Y yo qué voy a decir ya más de él? ¡Buah! ¡Qué sangre fría para definir así, eh! Porque se le estaba echando encima. ¡Madre mía, que estaba ahí el loco Bielsa, el entrenador! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bielsa fue el seleccionador de Chile. ¡Ah, es tremendo! ¡Qué conducción de balón! ¡Ah! ¡Ah! Es que hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Increíble. ¡Qué finta, eh! Pero cómo engañado con el gesto del cuerpo. Fíjate, o sea, es que no era un jugador muy rápido, pero llevaba el balón tan pegado que podía hacer un pequeño cambio de ritmo y romperte. O sea, es increíble. Es increíble, tío. Es increíble. Imagino que ese gol sería importante, eh. ¡Oh, qué golazo! Si lo han celebrado así, imagino que sería un gol importante, eh. ¡Buah! Tremendo, tío. Tremendo. Nada. Un jugador con carisma, con carácter, con una calidad increíble, pura magia. Tremendo. Tremendo lo que era Jorge Valdivia y ha fichado ahora mismo por los rayos del Necaxa. Vamos a ver qué tal lo hace en este clausura. A ver si todavía eso. Le queda un poco de gasolina en el tanque y deja buenos detalles. Así que vamos a ver, chicos. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Así jugaba Jorge Valdivia. Veremos qué tal se adapta a Necaxa en este próximo clausura 2022. Suscríbete para más contenido activo la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra gente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!